Compañeras, compañeras, antes que nada quiero felicitarles a cada uno de ustedes por portar el moño rosa, el moño del mes rosa. Y también pasando al tema que nos aboca, celebro el interés de cada uno de ustedes, compañeras, compañeros. Como presidente de la Comisión de Movilidad, refrendo mi compromiso con el tema. Y también felicito a cada uno de mis compañeros y compañeras que me antecedieron sobre el tema, la iniciativa que presentó nuestro compañero Ricardo Velasco. El tema es delicado. A todos nos preocupa la seguridad y la movilidad como el derecho que nos permite acceder materialmente a todos los derechos. Vamos a analizar juntos y juntas, juntas y juntos el tema para dar resultado en beneficio de todas y todos. Es cuanto.